Hay que destacar algo importante, este es el inicio de una serie en la cual verán personajes de dibujos animados ya sea de cualquier serie, así que son libres de sugerir, ahora verás uno que es de mi anime preferido, Dragon Ball, que desde pequeño marcó infancias a muchos acá, y que mejor que conocer algunas curiosidades de él. En el juego de Playstation 3 y Playstation Vita, G-Star Victory Versus, el nombre de Goku es traducido oficialmente en nomenclatura occidental como Goku Son, el cabello de Goku en su forma normal, está compuesto de 7 mechones o picos, como las 7 esferas del dragón, en contra de lo que se cree Goku, si sabe leer y escribir, lo demuestra en el entrenamiento con Roshi. El personaje de Goku está basado en el personaje principal del manga, Dragon Ball, también creado por Akira Toriyama. Kishimoto, el creador de la serie de Naruto, puso Son Goku a un personaje en honor a Toriyama, porque siempre fue fan de Dragon Ball, solo trabajó cuando entrenaba con el maestro Roshi, repartiendo leche, harando tierra y como arquitecto, y en el especial de 2008, Hei Goku y sus amigos regresan, trabajó cuando Shishi lo hizo plantar rábanos. Según dice Goku en una entrevista para que Gohan entre a una escuela, Shishi lo obliga a decir de que a él le encantan los deportes de esfuerzo físico como el atletismo, fútbol americano, etc. Goku le tiene un miedo terrible a las inyecciones. La edad biológica de Goku es diferente a su edad cronológica, esto debido a los entrenamientos en la habitación de tiempo y el tiempo que ha estado muerto. En Dragon Ball su cabello tiene menos definición que en Dragon Ball Z, esto puede deberse a que Toriyama no tenía tanta experiencia dibujándolo. Goku ha sido uno de los personajes con más maestros de todo el anime. En un manga de Dragon Ball se ve a Goku y a Arale montando una nube voladora negra. El uniforme de Goku originalmente era rojo y azul y el emblema de la tortuga tenía un fondo amarillo, pero eventualmente el color cambió a naranja y azul índigo, con el emblema de la tortuga de fondo blanco. Esto probablemente porque al convertirse en Super Saiyan, el color del traje cambiaba por añadir a un tono amarillo y por cuestión de un error se comenzaron a olvidarse de los colores originales. Aunque muchos no lo reconozcan, Goku si sabe manejar, esto lo puedes probar cuando cae en el infierno, cuando tiene que atrapar a Mesh para que le enseñe la salida del infierno. Muestra que está en un parque de diversiones y corren una carrera en el karting. ¡Suscríbete al canal!